Creo que muchos de nosotros sabemos de quién hablaba Ángel, pero quizás otros no. Hace pocos días fuimos a un gran amigo, Hugo Valía, esposo de Silvia Basilis, otra de nuestras amigas, y la verdad que era difícil, a pocos días de su pérdida, tener esta reunión a cargo. Así que fuimos, vinimos, yo fui y vine, el grupo Mejor Juntos toleró mi vaivén, pero la verdad que tanto ver a Silvia, la esposa, como el grupo de amigos que conformamos, dijimos, seguimos adelante. Y estas palabras que expresó Ángel y que también las dijo en el cementerio, intentan ser parte de un enorme homenaje que merecería Hugo. Y probablemente algunos de ustedes, de los que están acá, también han perdido recientemente seres queridos. Esposa, hermanos, cuñados, amigos, amigas. Así que en este homenaje a Hugo, seguramente en el interior de cada uno de nuestros corazones, tenemos un nombre especial que ya no está en un sentido, pero está en todos los otros sentidos. Está en nuestra memoria, en nuestras palabras, cuando nos acordamos de ellos con lágrimas, pero también cuando nos acordamos de ellos con muchas sonrisas. Yo estos días, por esas cosas que tiene Google, me aparecieron las fotos de junio del año pasado, donde en este mismo lugar y bajo este mismo grupo que nos convoca, Mejor Juntos, yo di una charla sobre cómo acompañar a los niños en duelo. Y muchas veces le pedí a Hugo, y esa no fue la excepción, que él pudiera tener una participación leyendo algo que yo le di. Y en otras ocasiones con Silvia también hicieron representaciones cómicas, porque dos artistas absolutamente versátiles. Pero el año pasado yo terminaba la charla con el último capítulo de un libro que yo escribí para mi nieta mayor y las que vendrían después, que se llama el capítulo Nos Volveremos a Ver. Y Hugo leyó, para finalizar el Salmo 23, con que yo concluyo ese capítulo, Nos Volveremos a Ver. Pero ninguno de los dos imaginaba en ese momento lo que podía pasarnos a cualquiera de nosotros. Pasó con Hugo, lo perdimos, pero hoy lo recuperamos en el recuerdo, en nuestros corazones, así como ustedes también, a sus queridos y queridas. Bueno, como dijo Eli, dando la apertura a esta reunión, felicitamos la valentía porque les digo que algunas personas del equipo dudaban. Frente a este tema, algunos se atemorizarán, se quedarán en casa, harán otro programa para eludir el tema. Pero yo estaba segura que iban a venir muchas personas. Ustedes son la prueba de ello. Los que nos animamos, así juntos, porque quizás no lo haríamos solos, a encarar este tema que nos concierne a todos. La verdad que como somos muchos, yo no podría preguntar, como me gustaría a cada uno, con qué expectativa vino. Porque por algunas opiniones o preguntas que fueron haciendo, me di cuenta que, claro, que el título es un poco, no sé de qué va a tratar esto, ¿no? Entonces alguien preguntaba hoy si era sobre duelo. Y digo, no, no es sobre duelo como tantas otras veces este grupo se ocupa de eso. O en todo caso, es el duelo de cada uno de nosotros, los que todavía estamos vivos, porque algún día nos va a tocar a nosotros partir. Bueno, vamos. La propuesta es hablar sobre la muerte, pero en este caso sobre la propia muerte. No ya la muerte de otros y nosotros en duelo, sino sobre la propia muerte. De eso no se habla. ¿Escucharon la frase esa alguna vez? De eso no se habla. El silencio de la muerte. ¿Por qué se le puso este título a este tema? ¿Por qué nos resulta tan difícil ponerle palabras a este tema? Cuando lo pensamos como la propia muerte, digo. Y no solamente en abstracto. La gran paradoja de este tiempo. Por un lado, vivimos una cultura de muerte. Somos testigos todo el tiempo, aún los niños. El año pasado, cuando tocamos el tema de cómo acompañar niños en duelo, hablábamos, ¿no es cierto?, de la enorme exposición a la muerte que tienen los chicos hoy. A través de los videojuegos, de la televisión, nosotros mismos, se nos hace tan habitual, tan cotidiana, la muerte brutal, muchas veces que contemplamos, las guerras, los asesinatos, todo está expuesto. Y sin embargo, nos cuesta hablar de la muerte. Es paradójico. Es que la muerte se erige como un límite, como un fracaso al ideal de éxito. ¿Ven? Y de juventud eterna que llega a los procesos normales del gradual envejecimiento y debilidad. Es paradójico, ¿no es cierto? Y muchas veces, este culto a la eterna juventud y también aún a todos los intentos que la medicina hace para progresar para nuestro bien, muchas veces, de otro lado, intenta evadir el tema de la realidad, que como fuere, todos envejeceremos, todos moriremos. Y no asocio necesariamente las dos palabras, vejez y muerte, en esta reunión de hoy. Bien, porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento de nuestra vida. ¿O no? Bien. Nos creemos inmortales, aunque todos sabemos que un día vamos a morir. Ustedes me van a decir, no, ya sabemos que no somos inmortales, pero a veces vivimos como inmortales o pensamos como inmortales. Alguien dijo, la vida es lo que transcurre entre el nacimiento y la muerte. Por lo general decimos, bueno, nacimiento, desarrollo, muerte. ¿Verdad? Me gusta esta definición. La vida es lo que transcurre entre el nacimiento y la muerte, entendiendo que es parte de este proceso vital humano en el que estamos todos. La muerte es un tabú aún en nuestros círculos religiosos. A veces, como no conozco la creencia de cada uno de ustedes, pero los que nos movemos en un círculo religioso pensamos que, como hablamos de la eternidad y del más allá, etc., no nos damos cuenta que sí hablar del proceso de la muerte es un tabú. De eso no se habla. ¿Cómo vas a pensar en eso? ¿Sos demasiado joven? No seas dépre, dale. O no, no decimos esas cosas si alguien habla, dice, piensa, siente. Quizás porque tengo una enfermedad o no, se le murió a alguien cercano, joven. Y uno dice, bueno, a mí también me puede pasar, ya no soy joven, pero lo pensaba cuando mi maestra, después la dominical, murió a los 42 años. Y yo me creía, ahí fue como mi primer shock de que, ah, una cosa es que mueran mis abuelos, otra cosa es que muera mi maestra tan querida, a los 42. Y lo tuve presente toda mi adolescencia y juventud hasta que llegué a los 42 y pasé los 42. Pero esta cosa de que la muerte es para los viejos, para los enfermos, etc., no es verdad. De eso no se habla. Y hay diferentes metáforas para hablar sobre la muerte. Yo no voy a decir todas, ustedes seguramente aportarían muchas, pero, este, se nos adelantó, está en otro plano, eh, ¿qué más? Ahora se usa decir, eh, hasta luego, pasó a mejor vida, aplauso y besos al cielo, eh, aún los cristianos decimos, está con el Señor, que es verdad. Pero antes de estar con el Señor, o que estemos con el Señor, hay un morir, ¿verdad? Quiere decir que aún esa, esa expresión, que por supuesto la decimos con fe y con entidad, también muchas veces tapa como una nube esto de, para estar con el Señor primero tenemos que morir. ¿O no? De eso no se habla. O sea, justamente esta reunión intenta romper con este silencio que se hace sobre la muerte y estuvimos de acuerdo en ponerlo sobre la mesa junto con ustedes. El tema de la muerte y pensar en ella está dentro de todo lo que podríamos decir las, los grandes temas que se planteó el ser humano a lo largo de todos los tiempos y en todas las culturas. Está dentro del tema de la reflexión sobre el origen, la trascendencia, el sentido de la existencia, con preguntas de por qué nací, por qué estoy aquí, cuál es el sentido de vivir, qué de mi propia muerte. Está dentro de todo esto que implica el sentido de la existencia del ser humano, que es propio justamente de lo humano y no de los otros seres vivos, con quienes compartimos otras cuestiones, pero no este cuestionamiento sobre la vida, la muerte y tantos otros temas. Es muy propio de lo humano, por eso digo, no somos originales, no estamos inventando nada, muy humano. Fíjense esto que escribe el doctor René Padilla en ocasión o al muy poquito tiempo de haber fallecido su esposa, algunos lo conocen al doctor René Padilla, pastor, escritor, teólogo, un grande, y a poco de morir la esposa, que fue una muerte repentina, no esperada, y dice, La persona que mantiene su propia mortalidad fuera de sus cálculos es siempre inexorablemente menos humana, me llamó la atención este concepto, y eso en un doble sentido, porque no tiene el coraje de hacer frente a la más cruda realidad de todas las verdades acerca de su existencia, y porque hace caso omiso de algo que debería diferenciarlo de los animales. El que olvida que es mortal se deshumaniza. Para pensarlo, somos más humanos o plenamente humanos cuando somos conscientes de este tema junto con los otros temas trascendentales de la vida, propósito de la vida, porque estoy aquí, etc. El título de su artículo es La muerte de los otros, mi propia muerte, ¿entrar a una nueva dimensión de la vida? Porque es cierto, cada vez que ocurre una muerte cercana, inmediatamente uno se plantea la propia muerte, ¿verdad? Como en un espejo. Aún si estamos mirando algo por televisión y vemos un accidente, y uno dice, ese podía haber sido yo. Uy, tantas veces pasé por ahí, hoy mi esposo ponía algo que pasó, un accidente que pasó en el sur, un camino tantas veces hecho por nosotros, de alguien, ¿no es cierto? Porque muere al caer a un pantano, y nadie se dio cuenta o nadie quiso parar, no sé bien cómo fue. Y uno se plantea, yo también podía haber estado ahí, esa podía haber sido yo. Así que todo el tiempo la muerte de los otros me interpela. La muerte según las culturas, esto lo voy a pasar rápidamente, porque además decir que el tema de la muerte en realidad debería ser abordado, y es abordado desde múltiples enfoques, biológico, psicológico, sociológico, teológico. Tendríamos que estar todo un día acá, quizás para hacer una mesa, con los distintos aportes desde las distintas disciplinas. Pero simplemente para ejemplificar, y hay mucho más. Algunos piensan en la muerte como reencarnación, pasar de un cuerpo a otro. La muerte como castigo. En el hinduismo, la muerte como una transición, lo piensan como dejar un recipiente para pasar a otro. Los africanos lo ven como la muerte como un elemento de la naturaleza, pasar del mundo material al espiritual. Y en la sociedad occidental, la muerte como final de la vida individual, versus una mirada más social que tienen otras culturas, que es traspaso de una generación a otra. Nosotros en nuestra sociedad occidental lo vemos como muy individual la muerte. Fíjense esta expresión que me gustó mucho. Hacer de la muerte un término decible, comunicable, sigue siendo un desafío cultural en gran parte de la cultura occidental. Justamente reflejando esto que mencionaba antes, que cuánto nos cuesta hablar de este tema. Y por eso tantas felicitaciones de parte de Eli, cuando en realidad esto debería ser mucho más, no sé, natural. No sé qué adjetivo le pondrían ustedes. Entonces lo que queremos hoy es ponerle palabras a esto que en general se lo elude. La cultura familiar, hablamos de las culturas, pero también es cierto que lo que hemos vivido cercanamente nos ha formado. Está filtrado a través de la cultura familiar, porque si bien todos pertenecemos a los que estamos acá, a la cultura occidental y cristiana, también lo que hemos vivido cercanamente, en nuestros vínculos cercanos, ha forjado en nosotros. Y cuando digo familia no me refiero solo a la familia nuclear, sino un poquito más ampliada, ¿no? Lo familiar, diría yo. Lo familiar. También ha moldeado nuestro concepto sobre la muerte, nuestra manera de afrontarlo, en fin, una cantidad de cosas. Cuando ves a tu padre o a tu madre o padre morir en paz, pierdes el miedo a la muerte, dice alguien que ha dedicado a Niares a trabajar sobre este tema, ¿no? Y otra vez, cuando hablamos de madre o padre, no me referiría solamente a tu papá o a tu madre biológica, sino a otras personas cercanas de lo familiar, que te han dado una perspectiva sobre la muerte, depende cómo lo hayan atravesado ellos. Hay familias donde el tema de la muerte está sobre la mesa, se puede hablar, se puede reír. Podemos decir con libertad a nuestros hijos, bueno, cuando yo no esté, acordate que puse esto acá. Mis hijos saben que si yo me muero, ¿dónde tengo todas las claves, etcétera? En otra familia, eso sería impensable. ¿Cómo vas a hablar de eso? Aparte lo vengo diciendo hace, no sé, más de 15 años, por lo menos, o 20. ¿Cómo vas a hablar de eso? Bueno, ¿de esto no se habla? ¿O lo podemos hablar con la naturalidad de lo que a todos nos va a suceder alguna vez? Emociones, los humanos temores, hay una cantidad de emociones al respecto de este tema. Yo solamente voy a mencionar en forma breve los diferentes temores, porque no todos, lo mismo que frente a una enfermedad grave, como podría ser un cáncer de X características, las personas tenemos diferentes temores y es para respetar esto. No todo el mundo le tiene miedo a la muerte en sí, sino otras cosas que son absolutamente respetables. ¿Cómo qué? A lo desconocido. Los seres humanos nos gusta movernos en terrenos conocidos y de vez en cuando hacer alguna aventura bastante programada, ¿no? Los hay algunos más usados. Bueno, el tema de la muerte nos pone frente a un tema desconocido, por lo tanto, es natural o es normal o es saludable que experimentemos y que podamos identificarlo y verbalizarlo, que tenemos miedo a lo desconocido. Especialmente en ámbitos cristianos, la gente dice, no, yo no le tengo miedo a la muerte porque después me encuentro con Jesús y voy al cielo, tengo el cielo asegurado, seguro, pero ¿sabes qué? Por la muerte vas a tener que pasar, igual que yo. Entonces, a veces, el temor puede ser a lo desconocido, a no estar en control de nosotros mismos. Este es un temor muy grande. ¿Qué pasa? Otros van a tener que decidir por mí cómo voy a llegar a ese momento, a la dependencia vinculado con esto. Entonces, elegimos, a la hora de socializar, elegimos, a mí me gustaría morirme de tal manera. Si alguien no lo pensó, avísenme después, ¿no? Pero todos imaginamos, ah, bueno, yo si me muriera me gustaría, ¿no? Sin embargo, no es algo que podamos elegir. Pero es normal fantasear y hacernos diferentes configuraciones mentales y decir, a mí me gustaría tal cosa. Porque no queremos depender. A otros, el temor viene por la vinculación con la enfermedad, el sufrimiento, el deterioro, aunque no siempre sea así. No siempre la muerte acontece después de un periodo de vejez, enfermedad, deterioro, etc. Incertidumbre sobre el tiempo y la forma en que vamos a morir. Ok, admito que voy a morir, lo tengo claro, pero ¿cuándo va a ser el momento? ¿No? Yo digo, Dios es sabio al no rebelarnos cuando vamos a morir, ¿no es cierto? Es una incógnita. Pero esa incertidumbre a algunos puede provocar mucha inquietud. Y es legítima, es humano, es humano, miedo a la soledad, a morir en soledad. Y hay una médica que quizás después Rodela va a mencionar, una psiquiatra, Kubler-Ross, ¿no? Es así este. Y es un poco la promotora o la que trabajó mucho tiempo con enfermos terminales, acompañamiento en la etapa terminal y ha escrito montones de cosas. Y dice, morir como nacer exige ayuda, consuelo y compañía. Me encantó eso, ¿no? A cuento de la soledad. Así como si nacemos y nadie nos asiste moriríamos, un bebé absolutamente dependiente, del mismo modo el morir o el proceso de morir, no digo el momento en la muerte, sino el proceso de morir, debería hacerse con ayuda, con consuelo y compañía. Eso es muy humano, con mayúsculas. Roda. Bueno. Tarea un poco a cuento lo que dice una médica y bioeticista, que ella habla de que los investigadores, analizando las tribus primitivas, se daban cuenta que había un lenguaje de día y un lenguaje de la noche. El lenguaje de día era, vamos a cazar, cuántas piezas cazaron, el proyecto, por dónde iban a ir. Era más específico, sí, metódico. Pero el lenguaje de la noche, por lo general, lo coordinaba o lo acompañaba o conversaba acerca de eso el cacique. Y el cacique no siempre era el mejor cazador, era el mejor narrador. Creo que nosotros nos hemos olvidado, como decía María Elena, de conversar de esas cosas. Hemos puesto a un costado eso porque nos produce con todas las cosas que comentaba María Elena, ¿no es cierto? Entonces, nos hemos alejado del lenguaje de la noche y lo hemos cambiado por Netflix o por Prime Video o por que sea, ¿no? Y como decía entonces, la muerte es como un monstruo atrás de la puerta, ¿sí? Pero sacar la muerte de la cultura aumenta el sufrimiento, ¿sí? Lo que hemos hecho fue alejar la muerte de la sociedad, alejar a las personas del final de vida, ¿sí? Tratamos de proteger a los que no vean, que no vean el deterioro, que no lo vean los chicos, que no compartamos estos momentos porque son un poquito feos, ¿no? Entonces es mejor que ocurra en un lugar médico controlado, ¿sí? Y se ha alejado el duelo de la sociedad, ¿sí? También las personas en duelo muchas veces se ven obligadas a silenciar su dolor o a llorar en oculto o cuando nadie nos ve, ¿no es cierto? Estas son las cosas que hemos perdido. Y lamentablemente, no, lamentablemente no, en realidad, perdón, porque yo todavía soy de los papeles, ¿sí? Había un informe, tomamos así al azar, ¿no es cierto?, un informe respecto de cómo la evolución de la expectativa de vida. Y en realidad, este gráfico tomado así al azar, lo que nos habla es que la gente en los siglos pasados tenía una vida corta y una muerte rápida. Pero hemos pasado, gracias a la tecnología, la medicina, los avances, sobre todo los antibióticos, hemos pasado de tener una vida larga y una muerte lenta. No a todos nos va a pasar, ¿no es cierto?, como decía María Elena, pero ¿cómo nos preparamos para eso? Hay un informe de Lancet que decía, devolvamos la muerte a la vida. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven? Un amanecer. ¿Todos ven lo mismo? ¿Eh? Una puesta del sol. Bueno, más o menos es así. Hay un libro de esta autora que nombró María Elena, que es una de las que más ha trabajado con pacientes en final de vida, que murió hace pocos años, creo que en el 2005. Uno de los libros de ella se llama La muerte, un amanecer. Es decir, que nos lleva a pensar que no hay mucha diferencia, ¿sí? El crepúsculo puede ser el final o puede ser el comienzo. Depende cómo nosotros miremos eso. Y realmente aceptar nuestra finitud y animarnos a las conversaciones difíciles. Muchas veces en el grupo tenemos algo que hablamos, que decimos, hay que atravesar la noche para llegar al día, ¿sí? Y el duelo es un momento de noche de la vida. ¿No es cierto, Dani? Acá tenemos al decano de nuestro grupo, ¿sí? Dani, que nos falta nunca. Hace cinco años que tenemos nuestro grupo mejor juntos. Y Dani, nos falta a un encuentro. La verdad que lo honramos también, ¿sí? Pero hemos hablado muchas veces de esto, de realmente animarnos a atravesar la noche del duelo, porque después hay otro día, ¿sí? Como en esta imagen, ¿sí? Y por supuesto que si hablamos de las conversaciones difíciles, probablemente después tengamos que tomar decisiones difíciles. Pero eso hace más amable el proceso de morir y llenan de vida también las despedidas. Bueno, como muchos saben, yo trabajo hace muchos años y hoy tengo el lujo de tener una compañera del voluntariado en la decana de los voluntarios en el Hospital Tornu, que hace como 20 años que está, voluntarios en cuidados paliativos, ¿sí? Y muchas veces me preguntan, ¿cómo podés estar ahí? ¿Qué nos lleva a acercarnos a este misterio? Y la respuesta que damos es, yo no podría estar en otro lado. ¿Sí? Porque este es un lugar que a mí, como persona, me enriquece, ¿sí? Y cada una de las personas que nosotros estamos cerca, que acompañamos, en realidad son nuestros maestros. ¿Por qué les decimos a nuestros maestros? Porque nunca hemos estado ahí nosotros. Donde están ellos no hemos estado todavía. Las personas cercanas a nosotros que están partiendo son nuestros maestros porque ellos van un paso más adelante, ven cosas que no vemos, evalúan momentos de su vida, hacen balance, establecen reconciliaciones en su corazón o en la realidad. Entonces ellos son para nosotros realmente nuestros maestros. Y la verdad es que yo tuve preciosos maestros. Como honrábamos hoy a Hugo, quiero honrar a una amiga hermosa que me guió, que su partida me guió en este camino. Ella tenía 46 años cuando, bueno, nada, una sucesión de eventos cardiológicos hizo que estuviera en la terapia intensiva. Y un domingo a la tarde había como 50 personas, no exagero en absoluto, afuera de la terapia intensiva. Y yo entré y me abrazó fuerte y me dijo, tengo miedo. Y a mí me clavó en el corazón ese tengo miedo. Pero, ¿cuántas personas más que yo podían haberle dado un abrazo, haberla hecho sentir acompañada? Pero bueno, la medicina, la tecnología hizo que ella partiera de ese modo, ¿sí? Tuve otra maestra, que también fue compañera nuestra acá, muchos años, que trabajó mucho en nuestra iglesia. Y también habíamos hecho un fixture para acompañarlo entre amigas de la iglesia. Y me tocó cambiar el día con alguien, pero era sencillo. Ella era impecable, muchos la conocieron a Chiche. Ella era impecable, maquillada, de la mañana a la noche, una bella persona. Le gustaba el arte, la decoración. Y le iban a hacer un procedimiento sencillo. Y bueno, estaba yo ahí al lado de ella, me dice, quédate conmigo y tómame la mano. Y el procedimiento no fue tan sencillo como pensaban que iba a ser. Y bueno, empezaron a correr los médicos y me dijeron, por favor, retirate, ¿sí? Pero tuve el honor de estar ahí con ella teniendo su mano cuando su familia no podía estar porque estaban trabajando y porque no era esperable en ese momento. Y ella también fue una maestra, ¿sí? Y esto está, y bueno, y así como ellas muchos más. No quiero tomar más tiempo, pero ¿cómo nos preparamos? Me pregunto, ¿sí? En, nos preguntamos, ¿creo en la trascendencia? ¿Cómo vivo mi fe? ¿Sí? Mi fe me ayuda a pensar en estas cosas. ¿Qué sentido tiene mi vida para mí? Víctor Franklip, que es un sobreviviente del holocausto, dice que el ser humano es un buscador de sentido. No es el hombre quien hace la pregunta, sino que es a él a quien la vida misma se encarga de hacérsela. Y el hombre tiene que contestar a la vida con una respuesta, que es su vida misma. He pensado en mi muerte, ¿qué sentimientos me genera? Como decía María Elena, ¿cómo quiero trascender o ser recordado? Como nos hablaba hoy Ángel de Hugo, ¿sí? Yo digo que muchas veces puedo leer también mi historia en las muertes que acompañé. Y también en el grupo usamos mucho esta frase de Steve Jobs, ¿sí? Realmente, cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, entendemos cómo las cosas que nos han sucedido, la historia familiar, como decía María Elena, las muertes que vivimos, las vidas que generamos o acompañamos, son las que le dan como un sentido a nuestra vida. Y Steve Jobs decía, tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en el futuro. La muerte nos rodea, nos empuja, nos desafía. Yo digo que muchas veces que puedo leer mi historia en las muertes que acompañé. Y acercarse con respeto al proceso de morir es ingresar en tierra santa, descalzos, sin máscaras y con reverencia. Y quiero dejarles esto de Raider María Rilke, que cartas a un joven poeta. Porque a lo mejor ustedes vinieron acá pensando que se van a llevar muchas respuestas. Y no es la idea, ¿sí? Él le dice, usted está joven, está tan lejos de toda iniciación, que quisiera pedirle lo mejor que sé, querido Señor, que tenga paciencia con lo que no está aún resuelto en su corazón. Y que intente amar las preguntas por sí mismas. La muerte es un misterio, la muerte es una pregunta gigante. Como habitaciones cerradas o libros escritos en una lengua muy extraña. No busque ahora las respuestas. No le pueden ser dadas porque no podría vivirlas. Y se trata de vivirlo todo. Viva ahora las preguntas. Quizás después, como decíamos antes, poco a poco, un día lejano, sin advertirlo, se adentrará en la respuesta. ¿Sí? Así que les dejo esto. Amemos las preguntas y acerquémonos al misterio. Porque hay riqueza en el misterio. Hay riqueza, muchísima riqueza en las personas que van delante nuestro en este proceso. Bueno, acá habla Mariela. Soy médica. Les tengo que contar una noticia que por ahí ya se dieron cuenta. Que en la Facultad de Medicina nadie habla de la muerte. Entonces, ustedes ahora entenderán a ese médico que fue un bestia, a esa persona que no entendía y no podía explicarlo bien. Porque nadie nos habla de esto en la facultad. Entonces, ahí por ahí le ponemos un paño frío a tanta gente con la que nos hemos enojado, ¿no? Y es un poco pensar esto. Que a veces, tener estas charlas, las podemos pensar, nos pasa mucho desde el ámbito de yo recibir al paciente, a la familia, que la familia a veces piensa que no hablar de esto, no permitirle que, como Marielena, entregue las contraseñas, no permitirle que hable de cómo le gustaría ser despedido, de qué tipo de forma, o que le gustaría hacer un viaje. Digo, esas situaciones, en vez de proteger a tu familiar, a tu amigo, a quien estás acompañando, nos dejan más desprotegidos. ¿Sí? Y nosotros entendemos que es siempre con amor y es siempre desde querer cuidarlo. O sea, cuando a veces nos pasa de acompañar familias que dicen, no, pero no le digas, no, pero no le cuentes, no, pero no... Y nos damos cuenta que aquellas personas que no pueden hablar de esto, que no pueden abrirse abiertamente y tener una persona con la cual diga, che, estoy viendo que está yendo todo mal, estoy viendo que el último tratamiento no funcionó y lo veo en mi cuerpo, no me vengan a mentir que no le estoy poniendo onda, no me vengan a decir, ¿no? ¿Sí? Entonces a veces se me venía a la cabeza esta imagen de decir, ir con el cinturón o ir sin el cinturón. Como decía María Elena, la muerte nos va a suceder a todos de diferentes formas, pero podemos ir con el cinturón o sin el cinturón. Otra cosa que a mí me parece importantísimo de pensar que se está empezando a meter este concepto en salud y en medicina es que el que esté disponible no es que sea para todas las personas. Entonces, un poco en cuanto a pensar esto que veníamos hablando de los que son enfermedades avanzadas, algunas que son crónicas, uno puede empezar a tomar decisiones, uno puede empezar a elegir cómo, ¿sí? Ante situaciones abruptas, no puede, y por ahí podemos dejar hablado cómo quiero que me despidan si me llega a suceder algo abrupto, pero en cuanto a situaciones que yo puedo anticiparme, hay cosas que puedo ir hablando. Che, yo voy a hacer un cicloquimio, la verdad que para el segundo no quiero, yo, si el primero no anda, para el segundo me quiero planear un viaje a Mar del Plata. ¿No? Entonces, estas cuestiones, ¿sí? Que esté disponible, que haya una medicación nuevísima, que esté en el Congo Belgasan Medicación, no significa que sea para nosotros. Y eso, se está empezando a hablar un poco, un poco también esta imagen a mí me gustaba, también porque hay diferentes formas de morir, hay diferentes formas de transitar este último tiempo, y acá nosotros hemos acompañado todo tipo de situaciones, o sea, la que cuenta mamá en la terapia intensiva, hace dos semanas a un amigo de mi marido, y yo, cuando me dijeron que pasó la terapia intensiva, yo estaba como, sé que no de la terapia. Yo, ¿por qué? Para quienes acompañamos de otro modo, la terapia intensiva es el lugar menos humanizado. Y me tuve que enfrentar a, enfrentar no, tener una charla por teléfono con la terapista, y me dice, quédate tranquila, esta terapia es de cada persona sola, y los chicos pueden entrar. Y yo como, bien, ¿viste? Si hay otros tipos de terapias, si hay otro tipo de terapistas que consideraban esto, porque era una muerte que estaba sucediendo. Nosotros fuimos a verlo el lunes, y el martes a la madrugada, él se fue, pero se fue con su familia, y se fue a hablar o todo, y uno se fue intubado, por ejemplo, o sea, con cosas que uno puede anticiparse, y puede ir eligiendo, ¿sí? Esto se está llamando, en el ámbito de la salud, lo que se llama adecuación del esfuerzo, y va enganchado con esta frase más sencilla, que los yo les decía antes, que es que que esté disponible para todos, no es que todos tengan que entrar a la terapia, no es que todos tengan que estar en el hospital, por ahí, vos en tu casa sabes que te pueden cuidar, sabes que con ciertas pautas, con ciertas educaciones, con ciertas charlas que hay que tener, ¿qué pasa si tengo que bañarlo acostado? ¿Qué pasa si tengo, no? Todas esas cosas son información que uno puede tener, y que uno puede recibir, y que uno puede empaparse, y cuidar, ¿no? A quien estemos acompañando, ¿no? Este es un psiquiatra que es conocidísimo en el ámbito de cuidados paliativos, y él habla de cariño intensivo, en vez de cuidados intensivos, y él habla en todas estas escenas, en aumentar las charlas, en aumentar el confort, en estar atentos, en no abandonar, en estar comprometidos, en apoyarlo continuamente, en reforzar la empatía. Esta semana me tocó ir a la Facultad de Medicina, le contaba Carmen, y porque un residente que da clases en la facultad, se le ocurrió que empecemos a hablar de esto a estudiantes de primer año, y yo fui la primera en mandarme a decir, listo, ahí tenemos que estar, tenemos que empezar a hablar en una materia de biología, y estaban hablando de biología de las células que se degeneran y empiezan a ser tumores, y este médico metió ese concepto de cuidar de otro modo, de acompañar de otro modo. Me engancho un poco, ya termino mi parte, vuelve María Elena, me engancho un poco con lo que decía Rode, que es mi mamá, por si no vieron el parecido. No les vamos a dar respuestas, es más, les vamos a generar muchas preguntas, y deberíamos haber invitado un pase libre a Café Central, ¿no? Deberíamos haber invitado un pase libre a Café Central, porque estas conversaciones queremos que las empecemos a tener. Así que, vayan... Pero eso, queremos generar estas preguntas para empezar a hablar, para empezar a atraer este tema. Ustedes dirán, ¿vos hablás de este tema? Sí, yo a todos mis grupos de amigos de mi edad, tengo hablado de este tema, yo soy la primera que hablo de este tema con mi grupo de amigos, y tengo treinta y pico, treinta y siete, así que, se puede empezar a hablar de esto. Bueno, ella aclaró que, Mariela, que es hija de Rode, así que de tal madre, tal hija, Rode hace más de veinte años, que trabaja como voluntaria, en cuidados paliativos, y Mariela, con su arrolladora juventud, es médica de familia, especialista en cuidados paliativos, y algo personal, es que tuvo una intervención muy hermosa, cuando falleció mi mamá, hace, ¿cuántos años Rubén? Tres, tres años, mi mamá pudo morir en casa, rodeada de sus hijos, nietos, bisnietos, bisnietas, un poco ayudados por Mariela, nosotros lo intuíamos, queríamos que fuera así, pero, pero tenía que decir un médico, y si hubiera quedado en manos, del prepago de ella, eso no hubiera ocurrido, pero nosotros como hijos, intuimos, que eso sería bueno para ella, y bueno, Mariela nos ayudó a confirmar esa decisión, y hacer todas las cosas que había que hacer, ¿no? Importante. Bueno, chicas, ¿cuántas preguntas tendríamos que seguir haciendo, ¿no? Pero, bueno, no queremos excedernos en el tiempo de ustedes. Actitudes que favorecen nuestro buen vivir, y nuestro buen morir, paradójicamente o no tanto, las actitudes, que son saludables, para, para vivir, son las mismas actitudes saludables para morir. Increíble, ¿no? Nuestra propia historia con los adioses, desprendimientos, desde que nacemos, desde el mismo momento de nacer, vamos haciendo desprendimientos, al pasar de una etapa a la otra, ¿eh? Algunos son biológicos, nos lleva en desarrollo, de todo tipo, me acuerdo a mi hijo Andrés, siempre lo menciono cuando hablamos del traspaso de una etapa a la otra, vendría miles de anécdotas con Andrés, que sabe poner en palabra lo que pasa, y en primer grado dice, mamá, yo quiero volver a jardín, ¿por qué Andrés? Porque los recreos eran más largos y la maestra me llamaba por el nombre, ¿no? Tremendo, ¿no? Como él pudo poner en palabras esta cosa de pasar a otra etapa, requería otros esfuerzos, ¿eh? Y abandonar algo que le resultaba placentero, cómodo, conocido. Así, si uno mira para atrás, cuántas cosas hemos dado la despedida, ¿eh? No solamente a personas, sino cosas nuestras, etapas, algunas queridas y otras no tanto, ¿eh? Hay etapas que, sí, las dejamos con alegría y vamos por la próxima, pero hay otras que no, estamos forzados a hacerla por la más variada circunstancia. Hace dos años creo que acá mismo estábamos hablando de viudez, pasamos a otra etapa, que sabíamos que en algún momento iba a llegar, todos aquellos que vivimos en pareja, es obvio que eso va a suceder, por eso algunos dicen, mi deseo sería que partamos juntos, conozco pocos casos que se les dio ese deseo. Y así si uno hace un recorrido por la vida que hemos vivido, ¿cuántos desprendimientos? Dándole la bienvenida a una nueva etapa. Cuando uno ha vivido de esa manera, ahora voy a decir la segunda actitud, sabiendo hacer despedidas, desprendiéndose de la etapa anterior para dar la bienvenida a la nueva, facilita también el buen morir. La gratitud como estilo de vida, esta es la otra actitud justamente que tiene que ver con esto de los desprendimientos. Siempre que dejamos algo atrás, seguramente, aunque no haya sido muy grato, seguramente nos ha dejado aprendizajes, ¿no? Para la vida. Cuando uno tiene enfoca en una actitud de agradecimiento, porque para protesta, me parece que todos en este mundo imperfecto, tendríamos mil razones para quejarnos, protestar, amargarnos, pero ¿saben qué? Tener la gratitud es una actitud voluntaria, que favorece nuestro buen vivir y también nuestro buen morir. Aquel que uno ha estado cerca de personas que se han despedido con gratitud, gracias por los afectos, gracias por el personal médico que me atendió, gracias porque estuvo esto disponible, se va de otra manera. Estamos hablando del proceso de morir. Pero es difícil inventar esta actitud en el final de vida si no la hemos tenido durante la vida. Por eso, este título, así como contrapuesto, ¿no es cierto?, del silencio de la muerte y conversaciones que celebran la vida, tiene que ver con que vivamos mejor, mientras estamos acá todavía. El sentido de trascendencia versus el sinsentido. El sinsentido para el ser humano es algo que nos desconecta de nosotros mismos y se paga caro en términos de insatisfacción, en términos de depresión. Para mí una de las depresiones más difíciles son las llamadas existenciales, las que no encuentran respuesta de por qué estoy acá, cuál es el sentido de vida. Y alguien que vive con sentido de trascendencia y con sentido de su vida, facilita mucho también el sentido de su propia muerte. Aunque pueda parecer paradójico, es así si lo pensamos un ratito. Y de eternidad, los seres humanos llevamos en nuestro corazón, nosotros creemos, grabado en nuestros corazones, es esta cosa de eternidad, ¿no es cierto? Y esto también incluye los legados. No solamente una eternidad como despegada de lo que vivimos acá, sino, si nosotros pensamos que vamos a trascender, ¿qué legados estamos dejando? También nos replantea la vida que estamos viviendo hoy. Las buenas despedidas de los que nos precedieron en el morir. Antes lo hablamos, ¿no es cierto? Como la cultura, las experiencias familiares o de lo familiar, nuestros amigos, aquellos que les ha tocado morir antes que yo, nos han dejado una marca. Y las buenas despedidas hacen que nos resulte, que nos conecte con más facilidad este tema difícil, como hemos planteado, que es la muerte. Me acuerdo cuando yo colaboré con dos grupos oncológicos en distintos lugares, otro en Olivos o Martínez, en la iglesia prediteriana, y al cumplirse 10 años del grupo oncológico de Lanús, ellos hicieron una celebración y hacía muy poquito que había fallecido mi papá, ¿no? Y yo lo mencioné en ese momento, porque era muy, muy reciente el fallecimiento de mi papá, una muerte esperada a sus 90 años, pero independientemente de la cantidad de años que se puedan vivir, lo importante del legado, ¿verdad? Uno de los momentos, dice René Padilla, más difíciles y trascendentes para atravesar como seres humanos es el de la muerte, la propia y la ajena. Frente a la realidad de la muerte, tomamos conciencia de nuestros límites y de nuestra finitud, pero también tomamos conciencia del valor de la vida y de ver cada día que Dios nos permite vivir como un regalo para disfrutar. Tremendo, ¿no? Como la muerte nos interpela, la realidad de la muerte, el hacerla presente, y no estamos hablando de la cosa morbosa, de estar todos los días pensando en la muerte, no estamos hablando de eso, sino que esté integrado, ¿no es cierto?, a nuestra realidad, de un modo saludable, hace que vivamos nuestros días con otra calidad. Este día es lo único que tengo para vivir. El ayer ya fue, el mañana no sé. Los grupos oncológicos que yo coordiné le habíamos puesto por título Cada Día Una Oportunidad. ¿Te acordás, Bepi? Aquí está una de las... Levanta la mano. Una de las fundadoras de ese equipo, junto de ese grupo, junto con Patsy Kerr, a quien recordé tanto en estos días, ¿no? Y de las colaboradoras que había, también como Betty y otras en la iglesia presbiteriana. Nelly, Nelly, perdón, Nelly. Perdón, se cambió el nombre. Nelly. Me sonó raro, pero no me acordé. Junto con Nelly y Patsy, ellas fueron las promotoras de que se abriera ese grupo, que fue precioso. A Nelly la tenemos acá, pero Patsy murió. Y yo pude acompañar su muerte dos, tres días antes de que ella fuera internada y muriera en compañía de sus papás, repitiendo el Salmo 23 y cantando. Una cosa tan hermosa, después al final voy a leer algo cortito de ese evento. Todo esto, como decía Rodi antes, de los que nos precedieron y el haber acompañado en lo familiar, a las amistades, etcétera, cambia también nuestra propia perspectiva de la muerte. Es muy difícil, pero a la vez nos dice hoy es el día para vivir. La fe y el factor esperanza. Así como es muy triste vivir sin esperanza, así de feo es morir sin esperanza. Si nuestra esperanza en Cristo, hay un texto en el Nuevo Testamento, dice, si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Nos está hablando de qué bueno es tener esperanza no solamente para vivir acá, sino también para pensar en el más allá. Eso hace la fe. Ansel Grum, un espiritualista católico, dice, quien como Job se siente seguro en Dios, puede convivir con la muerte, la propia y la de sus seres queridos, sin que la desesperanza lo embargue. Interesante, ¿no? Y Job, todos conocemos, ¿no? El personaje bíblico que supo de padecimientos tremendos como, creo que como nadie. Y sin embargo, se sentía seguro en Dios. Como cristianos, el sentido de tu muerte y mi muerte y por ende el sentido de tu vida y mi vida dependen enteramente del sentido que para nosotros tenga la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sin él, la muerte marca definitivamente el fin y la vida es un absurdo, dice este pensador cristiano. Dijimos que para las distintas culturas y religiones la muerte tiene distintas connotaciones. Esto es lo que pensamos los cristianos. y para terminar, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús son una inspiración para aquellos que pretendemos seguir sus pisadas. Su propósito de vida, yo te he glorificado en la tierra, es una oración que dice poco, poco tiempo, muy poco tiempo antes de ir a la muerte y le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Pocos años de vida uno diría desde este lugar del desarrollo de nuestra civilización donde la medicina ha hecho tanto como explicaba Rode, pero Jesús sintió o expresó y tenía la convicción de que él había completado su obra. Me encanta este concepto. En general nosotros decimos qué joven que murió, no tenía que haber muerto tan joven, ¿no? Pero me gusta pensar en este concepto que los años que yo voy a vivir encierran toda mi misión acá. Por lo tanto es una vida completa. Me gusta pensarlo así, con independencia de la cantidad de años muchas veces inútiles que pueden llegar a vivirse. Que nuestros años pocos o muchos estén llenos de sentido y de propósito nos enfoca de otra manera frente a la muerte propia. La esperanza. Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y la trascendencia que hemos mencionado varias veces. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe Juan ahí en el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Cada uno de nosotros tendríamos múltiples anécdotas para contar alrededor de una mesa de café que como dijo Mariela, para los que no saben, Central es una confitería que está justo acá enfrente porque algunos habrán pensado ¿qué es esto de Central? Una confitería que está acá, un bar, un café, lindo, acogedor, que muchas veces nos encuentra haciendo reuniones de amigos, encuentros de distinto tipo, organizamos parte de esto también allí en Central. Ustedes lo pueden hacer en Central o en cualquier otro lugar, siéntanse libres, pero que esta charla absolutamente incompleta, con muchas preguntas seguramente, puedan seguir en nuestros distintos ámbitos, familiares, de amigos, como dijo Mariela, etcétera. Hasta acá llegamos íbamos, queríamos terminar, antes de terminar con esta oración compartida, les quería leer algo recordando a Patsy, cuando te veía Nelly, Patsy tenía 42 años cuando falleció, y me acuerdo haberla visitado en la casa, ella estaba lúcida, entonces le dije bueno, tuvimos una breve conversación y le dije Patsy, querés decir algo al grupo, querés que lleve algún mensaje al grupo, oncológico, querés contar algo, decirme algo, él me dice decirles que estoy en paz y que el barquito de mi vida ya se soltó de esta orilla y estoy yendo hacia la otra orilla. Esto me quedó grabado a fuego, ¿no? Como decía Rode cuando acompañamos estas cosas por su juventud, por todo lo que ella había representado para nosotros en este grupo, una persona amorosa, el testimonio después de sus padres, yo lo incluí en mi libro Esperanza en medio de ilusiones perdidas, en el capítulo la pérdida de un hijo, vaya pérdida, y cómo estos papás acompañaron la vida y el proceso de morir de su hija en una forma admirable. Y entonces esto breve que tenía acá, no lo pensaba leer, pero al acordarme de Patsy lo quiero leer, dice me encuentro en la playa, un navío despliega sus blancas velas en el fresco de la mañana y zarpa. Lo observo hasta que se pierde en el horizonte. Entonces alguien dice desapareció. ¿Qué significa que desapareció? Yo dejé de verlo, pero no por ello dejó de existir. En el momento en que alguien lo pierde de vista, otros comienzan a verlo llegar y otras veces exclaman jubilosas, ya viene, así es el amor. Qué hermosa figura y esperanza. Recordar hoy a Patsy, también es homenajearla a ella y esta expresión que ella dijo, mi barquito se soltó y voy a la otra orilla con esa paz preciosa que todos quisiéramos tener en el momento de nuestra muerte. Muy bien, Ruth, voy a pedir que, miren, lo tenemos acá por si lo quieren seguir. precibe, Señor, precibe, Señor, mis miedos y transformalos en confianza. Recibe, Señor, mi sufrimiento y transformalos en crecimiento. Recibe, Señor, mi silencio y transformalos en adoración. Recibe, Señor, mis crisis y transformalos en madurez. Recibe, Señor, mis lágrimas y transformalos en plegaria. Recibe, Señor, mi ira y transformalos en intimidad. Recibe, Señor, mi desánimo y transformalos en fe. Recibe, Señor, mi soledad y transformalos en contemplación. Recibe, Señor, mis amarguras y transformalos en paz de la etnia. Recibe, Señor, mi espera y transformalos en esperanza. Recibe, Señor, mi muerte y transformalos en resurrección. Amén. Bueno, gracias, Ruth. Con esta oración cerramos este espacio, pero queremos compartirle algo con Mariela y con gente que está acá con nosotros en el proyecto del Hospi Mejor Juntos. Mejor Juntos nació como un grupo de acompañamiento en duelo y en este momento es un sueño de ser un espacio y un grupo de personas que acompañen a personas en fin de vida. así que tenemos el privilegio de la primicia. ¿Quiénes están acá del proyecto Hospi Mejor Juntos? Levanten la mano. Por allá, por allá. ¿Quién más? Hay más por ahí, manos levantadas. Bueno, hay varios acá y otros que no han podido venir. ¿Sí? Tenemos el privilegio de ver el video promocional. El cuidado es parte de nuestra vida. Todos hemos sido cuidados. Todos podemos cuidar. La posibilidad de cuidar siempre está ahí, como necesidad o como posibilidad. Los cuidados paliativos son un tipo especial de cuidados diseñados para proporcionar bienestar o confort y soporte a los pacientes y sus familias en las fases finales de su enfermedad. Procuran que los pacientes dispongan de los días que les restan conscientes y libres de dolor, con todos los síntomas bajo control, de tal modo que este último tiempo pueda discurrir con dignidad en su casa o en un lugar lo más parecido posible a ella, rodeados de gente que los quiere. Hospice es una filosofía de cuidado, que es competencia y compasión. Un hospice es también la casa donde vamos a cuidar con enfermería a las 24 horas, donde va a haber un equipo de profesionales y donde principalmente va a haber voluntarios. Somos familia y hogar para el que tal vez no la tiene. Este sueño que puso Dios en nuestros corazones hace más de 10 años, en este último tiempo comienza a hacerse realidad. Hoy somos muchos con conciencia de la necesidad y sensibles a ella. Cuidar es amar y siempre al hacerlo es mejor juntos. ¡Gracias!